hola amigos amantes de la tecnología y siguiendo con la secuencia de vídeos de las impresoras brother modelos 2021 hoy te tengo el modelo dcp de 420 w con wifi y wifi direct no te pierdas este vídeo ahora haremos el unboxing y el inicio de la impresora brother dcp-t420 w abrimos las cintas del seguro de la caja y veamos qué novedades nos trae este nuevo modelo de impresora multifuncional con sistema de tanques continuo por aquí tenemos el cable usb de datos con el puerto usb tipo a de un lado y el puerto usb tipo b que conecta la impresora del otro lado aquí tenemos el cable de energía tipo 8 con doble entrada de modelo circular y el segundo cable de energía de doble entrada pero este modelo de tipo plano esta es la tinta de color negro de 97.2 mililitros y aquí tenemos la tinta yellow la tinta de color cyan y la tinta de color magenta que para esta presentación los de colores vienen con 48.8 mililitros ahora sacamos este protector blanco de la caja y en el envase de plástico encontramos el cd de instalación del controlador y programas de uso para este equipo aquí tenemos el certificado de garantía que para esta impresora es de dos años o 30 mil impresiones la guía de seguridad donde te enseña el cuidado y los componentes del equipo y la guía de configuración rápida para iniciar correctamente esta impresora estos son los accesorios que trae esta impresora brother dsp-t420b doble ahora sacamos el equipo de la caja y lo retiramos del empaque de plástico retiramos los precintos de seguridad de color azul que vienen en la impresora brother y en la tapa del cristal del escáner las medidas de este equipo son 43.5 centímetros de ancho 35.9 centímetros de profundidad y 15.9 centímetros de alto el peso de esta impresora es de 5.9 kilogramos aproximadamente por la parte frontal del equipo tenemos la bandeja de entrada de papel con una capacidad de 150 hojas 50% más en comparación a sus competidores por la parte frontal derecha encontramos el sistema de tanques de tinta con los cuatro colores y sus respectivos compartimentos para llenar los envases de tinta por la parte superior tenemos el cristal del escáner con una resolución de 1200 x 2400 dpi este escáner de tipo cama plana es compatible con hojas tamaño a4 tamaño carta y b5 también tiene la función de sacado de copia de documento de identidad o también llamado id 2 en 1 lo cual te enseñaré más adelante cerramos la tapa del cristal del escáner y por la parte superior derecha del equipo encontramos el panel de control con el modelo de la impresora en la parte superior este es el botón para encender y cancelar una orden en este equipo este es el led encendido el led para atasco de papel y el led de las tintas por aquí tenemos el botón para configurar la conexión wifi de esta impresora el botón atajo de copia para el uso de la función id 2 en 1 y los botones para el copiado y el escaneo de documentos tanto en negro como el de color al costado izquierdo de la tapa tenemos el sticker con las funciones y las características principales de esta impresora algo interesante es que los modelos de la marca brother que terminan con la letra w significa que tienen conexión wifi por ejemplo este modelo el dcp guión t420 w y un poco más abajo tenemos el sticker que te indica los modelos de tinta a usar en este equipo para que no te equivoques usando el modelo bt6001 que corresponde a los modelos anteriores al costado del cristal del escáner tenemos el puerto usb tipo b para conectar el cable de datos por la parte lateral del equipo tenemos el puerto para cable de energía por la parte posterior del equipo ubicamos la bandeja de entrada multipropósito para poder usar el papel fotográfico cartulina de hilo y las demás hojas de gramaje alto por la parte posterior al costado de la bandeja multipropósito encontramos otro sticker con el modelo y la serie única de este equipo y debajo de la bandeja multiuso tenemos la bandeja de atasco de papel por aquí podrás retirar todas las hojas que se atasquen durante la impresión de tus documentos no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para ser el primero en recibir todas las novedades de nuestros vídeos que lanzamos cada semana ahora te enseñaré a cómo iniciar las tintas en esta impresora y a cómo configurar e imprimir inalámbricamente desde tu laptop y desde tu celular ubicamos el sistema de tanques de tinta y abrimos la tapa llenaremos los envases de tinta en cada compartimento en estas pequeñas ranuras podrás colocar el tapón de cada compartimento de tinta retiramos el tapón de la tinta negra y lo colocamos en la ranura de atrás para retirar el envase de tinta del empaque de plástico ubicamos el pequeño ojal abre fácil y lo sacamos del empaque desenroscamos la tapa retiramos el plástico de seguridad y enroscamos la tapa giramos un poco y lo jalamos hacia arriba y lo vertimos en el tanque de tinta de esta manera verificamos el nivel en el llenado de tinta retiramos con cuidado el envase enroscamos la tapa lo guardamos y colocamos el tampón de la tinta negra ahora retiramos el tapón amarillo y lo colocamos en la ranura retiramos la tinta del empaque de plástico desenroscamos la tapa retiramos el plástico de seguridad retiramos el plástico de seguridad y retiramos la tapa del envase hacia arriba y vertimos la tinta yellow en su respectivo compartimiento de esta manera revisamos el nivel de las tintas retiramos el envase lo guardamos y colocamos el respectivo tapón de plástico de la tinta yellow después de esto continuamos con el color cyan retiramos la tinta del envase de plástico desenroscamos la tapa retiramos el pequeño plástico de seguridad enroscamos la tapa jalamos hacia arriba retiramos el tampón del tanque de tinta y vertimos el envase de esta manera una vez terminado retiramos el envase colocamos la tapa lo guardamos y tapamos el tanque de tinta y por último llenamos el color magenta retiramos el tapón del tanque de tinta y lo colocamos en la ranura de atrás retiramos la tinta del envase de plástico sacamos el pequeño plástico de seguridad enroscamos la tapa jalamos hacia arriba y lo vertimos en el compartimiento una vez llenado retiramos el envase colocamos la tapa lo guardamos y colocamos el tapón del tanque de tinta una vez llenado los cuatro colores cerramos el sistema de tanques de tinta este es el paso más importante para iniciar esta impresora abrimos la bandeja de entrada de papel y colocamos algunas hojas de papel tamaño a 4 para las futuras pruebas de inicialización de este equipo ahora conectamos el cable de poder a la impresora y a la corriente eléctrica después de esto se encenderá el led del botón de encendido y comenzará a parpadear el led de las tintas y ahora presionamos el botón copia a color por tres segundos y notaremos que comenzará a parpadear el led de encendido y el led de las tintas simultáneamente este proceso durará aproximadamente de tres a tres minutos y medio todo esto para que las tintas lleguen de los tanques a los cabezales de impresión cuando estos dos leds dejen de parpadear comenzará a imprimirse automáticamente una página de prueba donde encontraremos la comprobación de la calidad de impresión ojo en esta parte verificará si el equipo tiene buena calidad de impresión y también verificarás si el inicio de las tintas se hizo correctamente para esto verificamos que las líneas punteadas formen bloques que estén visibles y sin espacios para poder instalar el controlador o driver de esta impresora en tu pc o laptop podrás hacerlo desde el cd de instalación o en caso que tu portátil no traiga el lector grabador de discos podrás descargarlo desde la web del soporte de brother para descargar el controlador ingresamos al navegador y escribimos brother t420 w seguido de la palabra driver en la primera página de búsqueda nos saldrá la web del soporte de brother y hacemos clic en ingresar en el paso 1 seleccionamos el sistema operativo instalado en nuestro ordenador para este caso el windows en el paso 2 seleccionamos la versión del sistema operativo windows instalado en nuestra pc para nosotros tenemos el windows 10 de 64 bits y hacemos clic en ok y en esta página encontramos el paquete completo de controladores y software para este modelo de impresora lo seleccionamos en esta parte nos pedirá estar de acuerdo con el contrato de licencia y hacemos clic en si está de acuerdo y comenzará a descargarse el driver para la brother t420 w abrimos el archivo descargado y comenzará la instalación del programa seleccionamos el idioma español y hacemos clic en siguiente ahora nos pedirá aceptar los acuerdos de licencia seleccionamos el cuadro y hacemos clic en siguiente en el tipo de conexión nos pedirá si queremos hacerlo mediante la conexión del cable usb o por conexión inalámbrica en este caso hacemos clic en conexión wifi y pulsamos siguiente ojo en este paso cerciórate que tu ordenador esté conectado a tu red wifi ahora te pedirá que confirmes el nombre de ssid o nombre de tu red en nuestro caso se llama esa y y en la pregunta desea conectar su equipo a esta red inalámbrica seleccionamos si deseo conectar el equipo a esta red inalámbrica y hacemos clic en siguiente y ahora esperaremos unos segundos hasta que el asistente termine de configurar la impresora a nuestra red algo muy importante es que tienes que cerciorarte de que el botón wifi de tu impresora esté parpadeando rápidamente de no suceder esto presiona el botón wifi por dos segundos esto hará que comience a parpadear la luz de este botón rápidamente una vez hecho esto reconocerá la impresora la seleccionamos y pulsamos siguiente ahora seleccionamos el tipo de instalación elegimos estándar y hacemos clic en siguiente entonces procederá con la instalación y descarga del software brother iprint and scan para poder usar todas las funciones de este equipo en nuestro computador en esta parte de opción de software adicional hacemos clic en siguiente en opciones adicionales hacemos clic en siguiente ahora nos indica que la instalación se hizo correctamente y pulsamos finalizar en el programa brother iprint and scan presionamos seleccione su equipo seleccionamos dsp-t420w y pulsamos aceptar y ya podemos imprimir escanear y fotocopiar nuestros trabajos desde windows ahora imprimiremos una imagen en hoja bon a 4 en calidad normal para comprobar el funcionamiento de esta impresora y podemos observar que se imprimió correctamente ahora imprimiremos una imagen en papel fotográfico glossy para poder comprobar la calidad de impresión en fotografía abrimos la bandeja multipropósito ubicada en la parte posterior de la impresora colocamos el papel fotográfico glossy de esta manera seleccionamos la imagen y seleccionamos tamaño de papel a 4 y en tipo de papel el fotográfico en calidad de salida seleccionamos fotografía y pulsamos aceptar y después pulsamos imprimir y podemos observar la excelente calidad de impresión en fotografía de esta impresora ahora comparamos las dos calidades de impresión tanto en calidad normal de hoja bon a 4 como la de papel fotográfico ahora escanearemos esta imagen para poder comprobar el correcto funcionamiento del cristal del escáner de este equipo colocamos la imagen cerramos la tapa del cristal del escáner abrimos el programa brother iprint and scan en configuración de escaneado elegimos fotografía elegimos la resolución y hacemos clic en escanear una vez escaneado guardamos el archivo de imagen en nuestra pc escribimos el nombre brother dcp guión t 420 w seleccionamos la carpeta donde guardaremos el documento y pulsamos guardar buscamos el archivo en la carpeta guardada y podemos confirmar que la imagen se pudo escanear correctamente ahora sacaremos una copia en blanco y negro en papel bon a 4 y podemos comprobar la calidad en el copiado de imágenes en blanco y negro esta vez sacaremos una copia de esta misma imagen ahora a color pulsamos el botón copia a color y podemos ver la calidad en el copiado a color en este equipo un dato importante si deseas tener una mejor calidad de imagen en tus copias solo debes presionar el botón copia en negro o a color por dos segundos hacemos la prueba de esto y presionamos el botón a color por dos segundos y ahora compararemos las dos calidades de copia a color el que presionamos el botón para imprimir nuestros proyectos desde tu dispositivo móvil ya sea tablet o celular desde android nos dirigimos al google play y en el buscador escribimos brother y nos saldrá el app brother i print and scan lo seleccionamos y pulsamos instalar y comenzará la descarga una vez terminada la descarga seleccionamos abrir una vez dentro del app seleccionamos permitir el acceso a las fotos después de esto la aplicación nos pedirá seleccionar un dispositivo y hacemos clic en seleccionar ahora en esta parte nos pedirá acceder a la ubicación del dispositivo y hacemos clic en siguiente ahora nos pide que la aplicación pueda acceder a la ubicación de la impresora y seleccionamos mientras el app está en uso ahora buscará el dispositivo en la red wifi una vez encontrado lo seleccionamos y listo ya puedes usar la aplicación para imprimir escanear y copiar tus trabajos después de esto imprimiremos una imagen para comprobar el correcto funcionamiento de este aplicativo de brother buscamos y seleccionamos una imagen después seleccionamos terminado y en el icono de configuración podremos seleccionar el tamaño de papel el número de copias y si queremos la impresión en negro o a color también podemos elegir la calidad de impresión en este caso elegimos fino una vez configurado pulsamos imprimir y observamos que la impresión ya sea desde tu celular o tablet se hizo correctamente ahora te enseñaré a cómo sacar copia de un documento de identidad con este equipo abrimos la tapa del cristal del escáner y colocamos el documento de identidad tal como nos indica la imagen según la orientación del dni de esta manera tratando de alinear de manera vertical y horizontal el documento de identidad según las líneas del área de copiado id cerramos la tapa del cristal del escáner y pulsamos el botón atajo copia esto permitirá escanear la primera cara del documento de identidad después de esto abrimos la tapa del escáner y volteamos el documento de identidad de esta manera cerramos la tapa del escáner y volvemos a presionar el botón atajo copia después de esto se imprimirá el documento con las dos caras del dni y así podemos comprobar el sacado de copia de dni sin necesidad de voltear la hoja y vemos que esta función se hizo correctamente y así de fácil y rápido podrás iniciar configurar imprimir escanear y fotocopiar tus trabajos desde la impresora brother de 420 también podrás hacer uso de sus funciones desde tu celular inalámbricamente si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones y síguenos en las redes sociales y déjame un comentario que te pareció este modelo de brother de 420 y no te olvides que en tiktok y en instagram publico todos los trucos y todos los tips de esta impresora no te pierdas el próximo vídeo somos el mundo de las laptops